Sí fue una acción generosa, creo, que quien resultó electo presidente con el voto de la ciudadanía pudiera decidir libremente quién era su gabinete económico, todos los hombres y mujeres de ese gabinete económico y la mayoría, yo te digo, es más, una cosa que... voy a meter una infidencia, ¿otra? Una infidencia que creo que ya se ha publicado en algún lado, yo me acuerdo que el presidente quería llevar de jefe de gabinete a Guado de Pedro, a quien hoy es ministro del Interior, y yo la verdad que le dije no, mirá, Guado fue un excelente funcionario mío, fue secretario general sucediéndolo acá, a Oscar Perrilli, el coautor del Bicentenario junto conmigo, pero me parece que le falta y me parece que tal vez en el Ministerio del Interior pueda ayudar más. Y la verdad que a la luz de los acontecimientos, no me equivoqué, pero disputas de poder, ¿en serio que me hablan de disputas de poder? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!